Bueno, bueno, bueno mis santísimos, ¿cómo están? Acá vamos a comenzar, a continuar con el capítulo que quedamos y al día de casi... ...bueno... ...tubo que tuvieron sangre evitada, ¿no? Y un momento de vento habría sido... La luchas... En algún momento tendría sido... ...un tipo... me ha parado de llorar y los... yo no se cuantos días, no se que te digan esto no se va a poner nada bueno puedes apretar entonces el ideal para que te pongan todo que te caga no se cuantos no se cuantos ok marcos ok vamos a ver un montón de locas pobre grifo venga la resaca otra vez no se cuantos 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 vamos a leer algo mas a ver no se cuantos no se cuantos este lugar es una puta mierda en serio una puta mierda la muerte ocupa un lugar cada vez mas bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrir no se cuantos el término warrider está por todas partes morcof estaba realizando un experimento llamado proyecto warrider pero los pacientes hablan sobre el warrider como si fuera una persona física un espíritu demonio algo que encontraron en la montaña lo consideraría un delirio esquizofrénico pero creo que acabo de ver algo quizás ha sido un fallo de la cámara o quizás este lugar está acabando buen mío ok ya lo pagamos recién documento uff tenemos un montón de documento sin ver el tratamiento de toda esa gente me da información de contento para la intervención de la enciclación del programa artístico en el presente martín para revisar el proceso de la sintética y empezó a pintar cuál es el problema y el cual ahora se va a tomar la llamada superior en el coste de la creación se pudiera ocurrirse no es el caso de la que está robando esto fue cuando vamos a estar informado doctor Nelian Warfran vamonos vamonos yo lo tengo confundiendo con fantasmas espíritus y la oscura éramos ignorantes ya sabiendas las escamas de los ojos desahogulirán viados pero en cuanto consigue ver más allá ves de verdad este es el regalo de Warraida el evangelio de la arena el mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño delante este lugar e interponerse en el camino de las invasiones un pecado para el que ni un cantito es demasiado grande grande ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a encontrar la droga. Bueno, vamos a continuar. Paola, super cámara profesional que tengo. No, no, tenemos un caldo. Si, tenemos un caldo. Vamos a ver. Tenemos un caldo. No, 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 no. Vamos a ver el caldo, ¡Vamos! ¡Vamos! Es imposible Bueno, esto, acá Es peor algo ¡Vamos! 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 ¡No me hagas de cara cagada! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! No entendí por qué se ha echado tampoco, ¿eh? ¡Pero se agradece! ¡Vamos! ¡Vamos! Me supongo que la va a atrasar ¡Vamos! 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 así como que aprieta ahí está todo y me suelta el rojo eh y en casa y en casa y en casa y te acabo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a recorrer para acceder a la intersección. Voy a recorrer. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?